Yo te llego a ti Tú eres para mí, mi Señor Jesús de Nazaret Te amo a ti Tú eres para mí, mi Señor Jesús de Nazaret Tú eres mi gran salvo alor Grande y todopoderoso Tú eres santo, mi Dios Bendito sea tu nombre Yo te quiero siempre, mi Dios Te adoro con toda mi alma Jesucristo es la salvación Para todo el ser humano Yo te quiero a ti Tú eres para mí, mi Señor Jesús de Nazaret Yo te amo a ti Tú eres para mí, mi Señor Jesús de Nazaret Yo te amo a ti Tú eres para mí, mi Señor Jesús de Nazaret Yo te amo a ti Tú eres para mí, mi Señor Jesús de Nazaret Yo te amo a ti Tú eres mi gran salvador Grande y todopoderoso Tú eres santo, mi Dios Bendito sea tu nombre Yo te quiero siempre, mi Dios Jesús de Nazaret Te adoro con toda mi alma Tú eres para mí, mi Señor Jesús de Nazaret Tú eres para mí, mi Señor Jesús de Nazaret Yo te amo a ti Tú eres para mí, mi Señor Jesús en la serie Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video